Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Joel Gustavo, el host de Neorama y pues tenemos aquí la oportunidad de hablar con la poeta Adriana Tafoya quien también es editora de un proyecto editorial que ya lleva unos 15 años se podría decir, una trayectoria, 14 años, que es Beso de Estierro una de las editoriales más interesantes que se han dado en el país que tiene un fenómeno poético bastante interesante que ha recuperado algunas voces poéticas ya consagradas de algún modo y que también tiene la oportunidad de dar el espacio, el foro a nuevas voces de la poesía y bueno, pues vamos a hacer esta entrevista, la vamos a hablar precisamente de la circunstancia editorial que en este país toda cuestión económica, toda cuestión que tiene de empresa como una editorial, cultural, es problemática, ¿no? Si todas las empresas de alguna manera económicas, problemáticas, las culturales son como más terribles, ¿no? Si, exactamente Pero ustedes han tenido una buena experiencia, han tenido buenos resultados con sus fórmulas, métodos que han aplicado, ¿no? Si, efectivamente lo que a nosotros nos ha dado muy buen resultado en impacto con el lector, en impacto social ha sido precisamente la variedad de formatos que tenemos en la editorial en verso de estierra Tenemos formatos muy pequeños, como le decimos, libro llavero, libro de bolsillo hasta, bueno, ediciones mucho más grandes, también bellísimas, de pastadura O sea, digamos que abarcamos un buen... Un buen badaje, un buen catálogo De abanico Ajá, de posibilidades De estilos editoriales y posibilidades Y esto no solamente es para el alcance de los bolsillos, ¿no? Sino para que el lector tenga oportunidades iniciando tal vez en libros más pequeños como carta de presentación y posteriormente, ya cuando tenga ya más el gusto por la lectura pues empiece a adquirir ediciones mucho más costosas, digamos, o así, ¿no? Ajá Tenemos nueve colecciones aproximadamente Y hemos editado actualmente casi 200 libros Sí, sí, sí Oye, y este, también es bastante interesante porque la poesía que ustedes manejan O sea, tú, sí, como editorial, sí ven esa oportunidad para que la gente se acerque a la poesía Pero la poesía que ustedes manejan es una poesía a rajatabla, ¿no? No es una poesía complaciente, por decirlo así Sí Bueno, tanto Andrés Cisneros de la Cruz, como yo, como editores de Verso de Estierro También somos poetas, ¿no? En algunos casos no es así, ¿no? Los editores no lo son Pero en este caso de Verso de Estierro, así es Y empezamos haciendo una revista que empezaba, se llamaba Verso de Estierro Que proponía el conflicto El conflicto como una reflexión para llegar a más allá Como decía nuestro lema, y sigue diciendo, poesía para evolucionarte y ser Creemos que la poesía debe de estar muy cercana a la filosofía y a las ciencias en general Y a la cuestión crítica, ¿no? A la cuestión crítica Porque, sí, como tú dices, en la revista que ustedes manejan Este... Venía esa sección, ¿no? Que era como de versos, ¿no? El verso Las opiniones encontradas de dos personas Que, bueno, estaban opinando del mismo tema Un tema poético, por decirlo así, ¿no? Exactamente Siempre nos ha interesado eso de la confrontación De que siempre haya esa oportunidad del debate, de la polémica Creemos que es bastante necesario cuestionar lo que leemos Para entenderlo, para analizarlo Sí, sí, pero sin importar los apasionamientos Pero tampoco sin llegar a los fanatismos, ¿no? Exacto Sino que es al contrario, ¿no? Creemos que precisamente esto es lo que evita el fanatismo Ah, muy bien O sea, a veces cuando no hablamos Solo tomamos poetas como gurús Como dioses Los creemos perfectos Las famosas capillitas, ¿no? Exacto, ¿no? O las vacas sagradas, como dicen Y no cuestionamos Eso es lo que sucede Precisamente creamos fanáticos Creamos fans de la literatura En vez de crear verdaderos lectores, ¿no? Ajá Verdaderos seres, sapientes O sea, gente que sí le interese reflexionar de lo que lee De lo que lee, muy bien Oye, ¿qué distingue a la editorial Verso de Estierro de otras editoriales? Pues veas que como estábamos comentando hace un momento Tienen registradas actualmente, digamos En el registro más o menos oficial, por llamarlo de una manera Ajá Unas 90 editoriales Pues de las cuales muchas de ellas las podríamos llamar Más bien alternativas Que son, digamos Las editoriales Que están muy juntas con el Estado Y reciben, digamos, el subsidio directo Para publicar autores Que ya, digamos, han alcanzado cierto renombre Este, en el medio literario Ah, ok Digamos, independientes Sería distinto de nuestra parte Eh, ¿a qué voy? Somos de las pocas editoriales Que nos arriesgamos En poetas con óperas primas O sea, sus primeros libros Eh, poetas que no tienen tanto reconocimiento O son completamente desconocidos Ajá O poetas muy buenos Por ejemplo, como Enrique Gonzalo de otro cuarto En sus inicios matrujas La poeta Norma Basuafich Eh, incluyendo a Saúl Ibargoye Raúl Renan Poetas que aunque gozan de cierto estatus No se les ha dado la necesaria difusión A sus obras Exacto, para llegar verdaderamente a los lectores Y son poetas que valen muchísimo la pena Verso de Estirro se encarga precisamente de eso De rescatar Darles el empuje A estos poetas Eh, que ya tienen una trayectoria Y una poesía enorme Y a poetas nuevos De óperas primas Que están arriesgándonos Y la editorial se arriesga con ellos Y los apoya Para que alcancen el mayor impacto posible En los lectores Para esto sacamos tirajes de mil ejemplares No menos Ya creemos que El tiraje digno para un poeta Para un autor El mínimo debe de ser eso Ah, muy bien, muy bien O sea que ya lo tienen En ese sentido Estandarizado, ¿no? Se podría decir Otra de las cosas Que nos distingue de otras editoriales Es que Somos Actualmente la única editorial Que maneja sus libros de mano en mano Y eso no me refiero nada más a presentaciones Y ferias y cosas así Sino me refiero que realmente hacemos labor en la calle En bares En cafés En metro En escuelas En escuelas En microbuses Inclusive Este, a mi compañero Andrés Isneros de la Cruz Se lo ha llevado al operativo en el metro Con los libros O sea Le han confiscado libros afuera de Bellas Artes O sea Esto lo comento como un acto precisamente de Pues de gusto Y de transgresión Aunque a veces pues La ley no lo comprenda Y no te vea como un promotor de la cultura ¿No? Sino como un Este Te confunden casi casi con el muchacho que vende los chicles Y no es el caso Con un acto de piratería o algo así Exacto Han creído que los libros de verso de cierre son piratas Este te confunden con un tianguista ¿No? Con un vendedor ambulante Y no es lo mismo Porque no tenemos en México esa cultura Y sin embargo nos arriesgamos De llevarlo hasta esos grados Y ese es uno de los principales impactos que tiene nuestra editorial Aparte de que somos la única editorial que gozamos de un torneo de poesía Que se llama adversario del cuadrilátero Sí, pero poquito a poquito Vamos a llegar a esa pregunta Vamos a llegar a esa pregunta Este ¿Qué opinas del boom de editoriales independientes? ¿Y cómo lo clasificarías? Volviendo al tema Sí A esto me refería Que hablé de unas que ya digamos están registradas O son nombres conocidos que podemos encontrar en varios festivales y eventos Hay otras que no tanto Que se definen actualmente Como artesanales O de libro objeto O de cosas por el estilo ¿No? Inclusive ya Hacen hasta este tipo de jenditas de imán Latas de poesía Frasquitos de medicina de poesía Bolsa de sorpresa Bueno Infinidad Infinidad de este tipo de ideas ¿No? Ajá Que lo quieren manejar como una cuestión artística Este boom se ha suscitado por dos factores El principal es que están más al alcance Los medios técnicos ¿No? Electrónicos para poder realizar el trabajo editorial Digamos con mayor facilidad Y están al alcance de casi de todos Hay tutoriales en internet para hacerlo ¿No? Esa es una Y otra porque Como se cree ¿No? Normalmente que la poesía No se vende Claro, por supuesto que la poesía no se vende Lo que se vende es el libro Le dicen Ajá Ajá O dar a conocer a sus compañeros o amigos Con ediciones de 50 kilpares Máximo 100 A veces 20, 10 A esto yo le denominaría actualmente editoriales fantasma Porque realmente no hay un impacto social Sí, no tiene un impacto Y tampoco se están dando a la tarea de crear un lector Sin embargo, curiosamente el mercado de la poesía Bueno, no el mercado Pero la sustancia de la poesía está marcada por este tipo de cosas ¿No? Por este tipo de detalles Sí, en siglos pasados así era Pero en la actualidad ¿Qué tan factible es si podría lograr mayor impacto Hasta publicar un poema en Facebook? O en un blog Bueno, en Facebook A veces ya todos lo miden actualmente por likes ¿No? También es complejo Sí, sí Muchos poetas y muchos artistas Se han dado a conocer actualmente Publicando, leyendo, recitando sus poemas Y surgiendo a nuestras redes sociales Sí, sí Es una manera de auto... Este... La autopromoción Autopromoción Y es necesaria Sí Es muy necesaria Muy bien Bueno, vamos a pasar a otra Esta es más interesante esta pregunta Yo creo A ti te ha de encantar ¿Qué opinas de las nuevas generaciones de poetas? Principalmente de los noventas ¿Qué digamos? ¿Se puede decir que son tus contemporáneos? Sí Bueno, mira, nosotros como editores y como poetas Pues nos damos... Hemos dado a la tarea de viajar por toda la República Mexicana Y conocer todo tipo de voces, ¿no? De poetas de todas las generaciones Pero ahorita una que está, digamos, tomando Pues cierta voz Cierto sentido, visibilidad Pues es precisamente de los poetas de los noventa Yo vería que muchos, o sea, en mi opinión Tienen mucha fuerza Vienen con mucha intención Con mucha garra Con mucho impacto Ajá Muchos de ellos Pero desgraciadamente son pocos los que podrían ser rescatables O sea, ahorita Claro, les falta mucho Pero son pocos ¿Por qué? Porque muchos se están desvirtuando Siguiendo el malentendido Bueno, malentendido en el sentido de este movimiento infra Movimiento infrarrealista Muchos se están yendo con el malentendido Que ser poeta y ser infra O ser bit En algunos otros casos Ajá Es ponerse hasta la madre No solamente de alcohol Sino de todo tipo de drogas Inclusive ya hasta algunos venden Algunos putas coines O sea, se están metiendo en situaciones Que no necesariamente te hacen poeta Y ni vas a ser poeta por hacerlo Claro, claro Creen que transgredir Es volverse Como dije, ¿no? Drogadicto Alcólico Violento E irreverente Pero a veces con irreverencia malentendida La irreverencia es algo mucho más profundo Que se traslada a la poesía Y al trabajo poético O sea, hacen de todo A veces Menos cuidar su trabajo poético O sea, lo que descuidan es lo principal Hacer poesía No solo dedicarse a la tarea De quererse convertir en rock stars Como se dicen ahora Rock stars O sea, lo que descuidan es lo principal 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 Gracias.